Estamos en la esquina de calle Mitre y Vedia, en la localidad de Las Breñas, en el sudoeste de la provincia del Chaco. En esta dirección está la mamá de Pablo Nat, que es el nombre de la redacción de Diario21.tv, esta familia junto a Norte Grande Federal y junto a Cadena Federal. Ella nos recibió, nos contó, vamos a escuchar la gran historia de Pablo, de alguien que estuvo en Diario21.tv trabajando durante mucho tiempo. Va a contarnos sobre la vida de él, sobre todo lo que pasó y sobre todo lo que nosotros queremos saber de nuestro gran amigo recordado Pablo, que estuvo en la redacción de Diario21.tv. Mucha emoción vamos a ver en esta historia y vamos a saber aún más de un gran amigo, Pablo Nat. Ana María, ¿vos te acordás cómo Pablo llega a involucrarse en Resistencia y comenzar a trabajar en Resistencia y a escribir para Diario21? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos. Sí, yo estaba justamente con él y aparte que ya había comenzado acá en Las Breñas a incursionar algo así, digamos, como era él, inquieto, en la radio, digamos, con Fabio. Entonces, cuando fuimos, porque él se tenía que hacer un tratamiento y estábamos ahí y, bueno, él hacía un poco estar en Resistencia y estar acá. Hasta que Fabio, digamos, hizo un contacto y, bueno, él fue. Y la fecha es, estaba leyendo yo en sus recuerdos, el 11 de junio, el día que fue aceptado, digamos, que empezó, porque él puso ahí que hacía unas horas que formaba parte de la familia de Diario21, digamos. Bueno, él siempre fue inquieto, decía, estuvo en Bomberos, él siempre estaba colaborando en todo, hizo hasta teatro, ¿no? Contamos cómo es eso. De todo. Sí, aparte de deportes, probaba todo, era impresionante y, bueno, yo lo acompañaba. Desde tenis, fútbol, de arquero, el último deporte que, bueno, que era su pasión fue el rugby, que jugaba en italiano el charata y se fue a probar en Tarahui de Corrientes cuando estuvo ahí. Pero por su cirugía ya tuvo que dejar. Y ese fue el último de sus deportes. Pero después hacía esculturas, esculturas en madera, por ejemplo, o en bloques de mármol. Le gustaba mucho, digamos, eso. También tenía sus herramientas. Y después estaba la parte, como yo decía, un chico muy inteligente, muy capaz, humilde, por sobre todas las cosas, y se preparaba, digamos. Como tenía buena dicción, buen vocabulario para redactar. O sea que él estaba muy bien. Los profesores siempre reconocían eso. Y cuando... Después empezó con la fotografía. Su pasión empezó con la fotografía. Así que por ahí... ¿Cómo fue cuando le compraste la primera cámara? Cuando acceda a la primera cámara. ¿Cómo te lo pidió? ¿Cómo llega? Bueno, no. Empezó con una cámara que le pidió a la abuela, que es la de los rollos, digamos, no digital. Después compramos una chiquita digital acá en Las Breñas, en cuotas. Y bueno, después sí le donaron esa que más semiprofesional, que es la que tenía él para andar, digamos, que podía cumplir su tarea. Entonces me llegaron los rollos, porque él había pedido a un conocido amigo en Mar del Plata, rollos en blanco y negro, para hacer su fotografía en blanco y negro, como, digamos, vintage. Entonces me llegaron, pero él ya estaba enfermo, digamos. O sea, no tuvo conocimiento de eso. Así que tengo los rollos ahí. Era muy curioso él. ¿Cómo tomaste la noticia cuando él decide ser bombero voluntario? Esa profesión que está en domenio, es tan arriesgada. Bueno, eso es servicio, digamos. Y yo tuve que aprender, en la familia se aprende también a eso, que a veces alguna fiesta, como Navidad, están ellos de guardia. Y él era también, en ese sentido, muy capaz. Se iba a perfeccionar. Incluso ese perro que está acá, la mascota todavía, él lo había traído, lo había pedido para prepararlo, para que sea un perro bombero. Que, bueno, todo quedó en la mitad, digamos, así. Pero esa fue la idea de él. Fue hacer cursos para preparar un perro bombero. Y, bueno, tuvo que dejar. Incluso cuando estaba operado, algunas veces fue atrás de los incendios, que no era lo que correspondía. Pero, bueno. Era más fuerte que él. Sí, más fuerte que él, digamos. O sea, que es una pasión. Eso lo llevan, digamos. Y tenía que salir. Hizo mucho de compartir con sus compañeros y con la gente también. En ese sentido. Él es profesor de historia, ¿no? Sí. Se recibió a los 20 años de profesor de historia. Iba a cumplir 21. Y pudo ejercer algunas horas acá de profesor. Y en resistencia cuando fue, empezó la licenciatura en historia. Y también se había inscrito para hacer medios audiovisuales. Como también una manera de perfeccionar, ¿no? En el medio, digamos, todo lo que es la técnica y tener más conocimiento. Pablo Hernández llevó a nosotros como fotógrafo de las Breñas. De a poco se fue metiendo en los corazones de todo lo que elaborábamos en Canal 9, en diario21.tv. Comenzó escribiendo. Después hizo el periodista, hizo el camarógrafo. Y se metió en los corazones de nosotros en muy poquito tiempo. Lamentablemente el cáncer se lo llevó teniendo 25 años. Muy joven. Y con Marcelo estaba siempre esa idea. En algún momento cuando tengamos la redención de 2021 se va a llamar Pablo, ¿no? Y, bueno, en homenaje a él. Y con el gran corazón de Ana María, que es la mamá de él. Pusimos de acuerdo todo lo que lo conocemos, ni hablar. No hubo ninguna duda. Y este es el reflejo de lo que fue Pablo Hernández. La gente que está acá es la gente que tiene que estar. No solamente por la capacidad que tiene, sino por el gran corazón. Porque nosotros nos queremos mucho, lo demostramos siempre. Este es el gran momento que tenemos nosotros. La gente que se corpora va a sentir ese aire, esa vibra. Lo va a presentir. No, nunca vamos a estar todos de acuerdo. Obviamente somos dos tomos diferentes, digamos, ¿no? Pero somos de muy buen corazón. Y el mejor nombre al que le podíamos dar a diario21.tv en este salón era Pablo Hernández. Así que cumplimos mucho. Gracias. Uno, dos, tres. No, gracias a ustedes que fueron, son otra familia de Pablo. Siempre me acuerdo, digamos, también tenía su pasión y no era, tenía una responsabilidad también. Así que yo, orgullosa y mi agradecimiento a todos, especialmente a Marcelo Rubiolo, a su familia y todo eso que, bueno, por esta decisión que es un orgullo para nosotros, toda su familia.